¡No para votar a la celda! ¡Oh, peñalos! ¡Oh, peñalos! ¡Oh, peñalos! ¡Oh, peñalos! ¡No te vas a dar una antigua vista! ¡No lo quieres, pero no lo estás! ¡Porque el talón, no lo puedes pasar! ¡Soy el vecino que ha hecho que está! ¡No lo puedes pasar! ¡No lo puedes pasar! ¡HHH! ¡No te vas a dar una antigua vista! ¡Cómo por ti, si me voy a dar una antigua vista! ¡No te vas a dar una antigua vista! ¡No lo puedes pasar! ¡No, peñalos! ¡No lo puedes pasar! ¡Oh, peñalos! ¡Oh, peñalos! ¡No te vas a dar una antigua vista! ¡Soy el vecino que ARM! Tiempo corre, no se juega Se perturba Mineiro Ahí está Guerre diciendo Tengo cinco Copas Libertadores Le muestra el escudo de la camiseta a Guerre Cinco Copas Libertadores